Entonces vamos a prepararnos, está bastante bien. Me paré aquí en medio de la nada, no me conviene volar el drone. No quiero pasar mal momento. Ya estamos en una altura bastante significante. Entonces el ralenti tiende a fallar. Ahí está. Esa es la, para mí quizás, la única desventaja de una carburada. Cuando regrese, por ejemplo, cuando llegue a Imuriz, que es más abajo, probablemente las revoluciones sean de como en 2000, 2000 y algo. Y ya pues hay que bajarlo y dejarlo de acuerdo a la altura en la que estás. Entonces, quizás sea uno de los puntos negativos de esta moto o de cualquier moto carburada, al final de cuentas. Esto no hubiera pasado si no hubiera parado. Yo decidí parar para dejar que el trailer que estaba frente de mí se adelantara. Pero, pues me di cuenta que se apagó con el clutch puesto. Entonces, decidí checar, decidí prender. Y me doy cuenta que, pues sí. Estamos hablando de una inconsistencia por la presión atmosférica que tenemos acá arriba. De hecho, hay tramitos donde tengo que hacer esa, esa acción parecida, como cuando masticas chicle, que le dicen, para que te truenen los oídos. Y de esa manera mejor eso. De hecho, ya se siente la potencia otra vez en la moto. Estaba batallando con la potencia. Dije yo, no, pues es la subida. Pero sí, es básicamente la potencia por el ralenti. Pero ya, ya quedó. Ya no alcancé el trailer este. Ay, no. Qué feo. Pero qué hermosa vista. ¿Podría rebasar aquí? No sé. Hay carril en medio, pero no sé si puedo rebasar. No me gustaría ir. No, ya no. Eso es lo peor que te puede pasar en un viaje. Especialmente si estás grabando, que tengas un maldito trailer enfrente de ti. Es lo peor. Te tapa toda la vista. Se mira feo. Y ahí está otro enfrente también. A ver si ya nos toca el doble carril para poder rebasar. De hecho, ahí se alcanza a ver la bandera de México. Qué feo esto de la basura, eh. Y al fondo se alcanza a ver la mina. Se ve, pues, polvo o no sé si es humo de algún proceso. Se alcanza a ver la bandera. Y algunas instalaciones. De hecho, vamos a dar la vuelta. Vamos a pasar por ahí. Ahí están las gasolineras. Y después de ahí ya está. Ya estamos en Canaria, básicamente. Bueno, ahorita no podemos ver mucho, pero... Voy a regular. Bueno, me ha tocado ver militares. Esta vez no veo militares. Pero hay cámaras en la entrada y la salida. Fíjate cómo está con la malla. Esta, no sé cómo se llama ese... No es alambre de púas. Es como una malla. Y de hecho, ya estamos en Cananea. Ahí está la gasolinera, la primera. Y básicamente ya llegamos. Lástima que sea Pemex, pero bueno. Nada en contra del producto mexicano, pero Pemex es conocido por ser mala calidad. Maldita moto, está sonando como si... Como si trajiera... Ah, ese no se apaga. Para seguir cargando las pilas. Suena la balata atrás bien raro, como que... ¿Cómo se llama esta...? Como si fuera... Este freno de... Freno de tambor... Con... Con... ¿Cómo se llama? Con óxido. ¡Wow! Observen nomás. Es imposible que pueda volar el dron aquí. A menos que no lo quiera volver a ver jamás. No puedo hacer tomas con dron. Bueno, ahorita vamos a echar gasolina. Vamos a entrar a Cananea. Vamos a buscar este lugar. A ver qué hallamos para comer. Aquí está el dron. Buenas tardes. Buenas. De la roja, lleno. Lleno de la roja. Sí, ma. Ocho. ¿De Nogales? Ni pasearse un rato que no. Sale, vale. Muchas gracias. Gracias, igual. Le ocupo ocho litros. O sea, está bien desde Nogales, ¿no? Estoy empezando a dudar que si realmente tiene capacidad de quince litros. A lo mejor es de, no sé, trece. No sé, once no creo, ¿no? Pero, o bueno, tal vez. Puede ser que sea de once litros esta cosa y nos han engañado. Y tal y que nos mintió. Todo es posible. Todo es posible. Sí, porque el viento. Sí, porque el viento sí te empuja feo en las curvas, así que, tengo que llevármela más calmada. Pues, sentía que te, bueno, no que me iba a tumbar, pero que sí me iba a descontrolar. Y un descontrol, pues, puede ser que invadas el carril o te descarriles. Bueno, te descarriles en sí. Ya sea que invadas el contrario o te salgas y te vayas a volar por allá. Bueno, este pedazo es así. Ya después que entras a la ciudad, pues ya hay lugares planos. No todo es, no todo es cerro, ¿no? No es como Nogales. Lo que vamos a hacer para apreciar un poquito más esto, es que vamos a ir, vamos a atravesar un poquito de la ciudad. No vamos a ir tan lejos, vamos a atravesar un pedazo. Vamos a ver si encontramos algún puesto de comida, así, al aire libre. Y de ahí, de regreso. Y de ahí, de ahí, de ahí, vamos a ir, 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 vamos a ir. ¡Qué bonito movimiento! No sé que sea, pero aquí está. Hay unos bikers. Eh. centro histórico vamos para allá Mr. Pollo de hecho las veces que he pasado por Canalea porque realmente nunca he venido a Canalea con el propósito pues no sé, con algún propósito ya sea venir, visitar o algo esta es la primera vez que realmente entro para acá la mayoría de las veces donde está la glorieta el monumento, tomo a la izquierda rumbo a Agua Prieta y llego a mi destino, así que esta vez estamos entrando pues ahora sí a la ciudad algo curioso bueno, según yo lo que es Canalea Agua Prieta, no hay Walmarts, no hay no hay Sands no hay Cinépolis son lugares muy este no sé si llamarle rústicos digamos que no hay tan no hay no, no, no hay no hay nada a la globulización lo que sí hay son un chingo de Oxxos Oxxos siempre hay en todas partes y pues gasolineras de varios tipos yo creo que aquí ya no sé qué pasa como que para allá al fondo ya es muy diferente el asunto ya es colonia así que yo no encontré el tal centro histórico de los compadres a ver un consomedia de pollo limonada y aquí están las enchiladas muy bien amigos ya comimos quiero saludar restaurante los compas los compadres está haciendo un viento horrible ya estoy lleno de polvo en todas partes se está poniendo bueno ahí se puede ver ese árbol como se mueve de una manera brutal bueno todavía no no es como si fuera un huracán o algo así pero sí está bastante fuerte bueno ya comimos estamos listos y solo me falta poner música el polvo bueno vamos a preparar la música un simple biker nos vemos sonido